El camino se me acabo la puta de vida Ahí va, ahí va, suena, ahí suena Ahí va Una, dos, tres Desde la casa de Chiwis 18 ruedas, J-O-B, y suena, saludos compadreán Desde niño, le gustó este trabajo, saliendo de su pueblo como él dice desde abajo Dinero gano, bien derecho, lo que más me gusta, más que satisfecho A pesar de lo vivido está mi abuelo, gracias por ayudarme a emprender mi vuelo Mi madre la adoro, aquí sigue tu hijo, dame tu bendición, con ella me cobijo Acarriando el ganado, me ganaba el peso, lavando llantas, miraba mis ingresos, estudio tomé No me apasionaba, andar por carretera, lo que más deseaba Ese sueño, mi abuelo me decía, saluda al de al lado cuando vayas por la vía Porque soy grande, me suelto el volante, me dijo es tu turno, dale para adelante 18 ruedas, me distinguen, acá de este lado los dueños se persiguen 18 ruedas, me distinguen, acá de este lado los dueños se consiguen 18 ruedas, me distinguen, acá también los sueños se persiguen Cuando subo y bajo se nota el cansancio, muchas desveladas pero nunca me rajo Miro salir el sol y cuando se oculta el paisaje por caminos, lo que más me gusta A Dios me encomiendo al despertar, no sé si vuelvo, de regreso pa' mi hogar En el camino el peligro está presente, no cualquiera toma el volante, hay que ser valiente Claro que quede tirado, le doy la mano, en este trabajo todos somos hermanos Les conté mi oficio orgulloso me siento, digo lo que me gusta y aprovecho el momento Que Dios me encomiendo al despertar, no sé si vuelvo, de regreso pa' mi hogar